Tenemos alrededor de 35 personas, vienen aproximadamente creo que 20 más, son personas que están a orillas de lo que son quebradas, de los ríos, que están en peligro, que una correntada se las pueda llevar. Estamos ahorita en coordinación con Gobernación, que nos ha estado brindando desde el día de ayer, su apoyo, primeramente con las camas que nos han proveído, las colchonetas, las sábanas, las almohadas, y así también ahorita estamos en coordinación con respecto a los insumos que necesitamos para todos ellos.